Más de 3 millones de litros de agua por día irán a los hogares con el pozo número 4 de la recta en el municipio Hunda. Se va a beneficiar 13 comunidades y 1.154 familias. Te preguntas, ¿cómo lo logramos? Luego de los trabajos de mantenimiento, el pozo pasó de 37 metros de profundidad a 50 metros, logrando una distribución de 40 litros de agua por segundo. Presidente, de Ayacá le decimos que cuenta con este pueblo para que logremos ejecutar obras más. Primitivo, te esperamos y te esperamos en el municipio Hunda. La fiesta del agua. El programa de agua potable que ha logrado meter más pozos en funcionamiento en toda la ciudad.